El insecto se posó durante dos minutos seguidos sobre la cabeza del vicepresidente y la lluvia de memes no se hizo esperar. El debate por la vicepresidencia de los Estados Unidos que se celebró la noche de este miércoles en Utah ha encendido las redes, pero no porque se discutieran los momentos más acalorados del encuentro entre Mike Pence y Kamala Harris, sino porque una enorme mosca se paró sobre la blanca cabellera del actual vicepresidente y robó cámara durante los dos minutos que estuvo ahí posada. Todo marchaba de forma civilizada durante el debate que tuvo lugar en la Universidad de Utah y que estuvo moderado por Susan Page, periodista del diario USA Today. En el debate se discutieron temas tan delicados como la pandemia del COVID-19, la crisis económica que ésta ha desatado y los conflictos raciales que han sacudido el país en este 2020. Pero nada opacó a la mosca, nada, excepto los ojos sumamente enrojecidos de Pence, que hicieron que muchos se preguntaran si se encontraba bien.